Llegué a mi casa a las 8 cuando salí de trabajar y bueno, abro la puerta y me encuentro con que una ventana estaba abierta y bueno, habían ingresado a mi casa, estaba todo dado vuelta, yo imagino que buscaban plata porque estaban todos los cajones abiertos, o sea, en el piso de arriba, la mesita de luz, los roperos, cajitas así destapadas, buscaban plata, imagino que era eso. ¿Por la ventana que ingresaron tenías reja o simplemente era una persiana y la lograron forzar? No, o sea, yo tengo rejas en el frente, ¿sí? Tengo rejas y bueno, debe ser que abrieron la puerta, o sea, el portón y no, la ventana no tiene rejas, no, 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 es una ventana corrediza. ¿Primera vez que sucede una cosa así en tu casa? Sí, primera vez y espero que sea la última. La verdad es que es muy feo el abuso, o sea, de que alguien se meta en tu casa y que la policía no pueda hacer nada, o sea, por una cuestión de que no hay leyes y son menores, o sea, la ventana es muy chiquitita, así que imagino que era una persona muy chiquita también, así que bueno. Cuando te fuiste a trabajar ese sábado por la tarde, ¿notaste algo extraño? ¿Tus vecinos pudiste hablar con ellos y te dijeron de algún movimiento, de algún ruido raro? No, no, tengo, o sea, el patio comunica con una despensa, pero no, ellos no escucharon nada, no vieron nada, lo que pasa es que está todo tan cerrado con el frío que hace y bueno, no escucharon nada y no, más que a ellos no les pregunté y yo cuando me vine para acá no vi nada raro, pero uno no se está fijando. Bueno, se llevaron un dinero que había en una caja que era de mi nena, que era lo único en efectivo que había, nunca hay plata en mi casa, entonces nunca, o sea, cosas de valor, revisé todo, no encontré algo que se hayan llevado, pero bueno. ¿Destrozos? ¿Rompieron algo? No, 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 o sea, no, 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 no. ¿La policía, erradicaste la denuncia, se llegaron a tu domicilio? Sí, apenas llegué, me quedé como shockeada y lo único que pude hacer fue llamar a mis amigas, que vinieron enseguida, los dos minutos estaban en mi casa y ellas llamaron a la policía y que también vino enseguida. Más allá del susto inicial y del shock inicial, ¿ahora cuál es la sensación que te queda? De inseguridad, o sea, me parece, es horrible, yo lo que le comento a la gente cuando me pregunta es, es el, a ver, todos los cajones donde uno guarda sus cosas, donde es la privacidad, es de cada uno y me parece que es muy feo, es muy feo sentirte completamente invadida, ¿sí? Y que después se salga con total impunidad, porque no hay mucho para hacer realmente. Y a la tarde, o sea, en plena tarde, si alguien entra a tu casa en plena tarde, me parece que se siente con la confianza suficiente como para hacerlo a plena luz. Así que, la impunidad con la cual se mueven, porque si se siente, eso es lo que te da tanta inseguridad, que en cualquier momento lo pueden hacer.